Que haces el amor con otro hombre Que rica esta gaseosita hermano Que deliciosa esta gaseosita Hermanito te falto consumir tu fucción Recuerda que lo disuelves en tu vaso de coca colita hermanito Así bajas de peso bow No hermanito el día que empiece con mi reto de fucción Ese día me voy a volver un hombre fitness loco Yo no voy a consumir fucción hasta que no esté decidido Ahí tengo mi pack, no he empezado O sea el primer día que empiece se acabaron todas las grasas primo Ese día yo soy un hombre decidido me transformo hermanito Tú tienes que saber eso Yo mientras no decida estoy acá El día que empiece el reto fucción Ah ese día me vas a verlo Ese día me voy a convertir en otro loco Que haces el amor O sea nunca Lo mismo dijiste el año pasado Y te quitaste la vesícula para no pagar los yapes Y se me esconde Hermanito fuera de bromas vas a pagar o no las apuestas del otro día Pero fucción no agranda la p... Hermano he pagado a todo el mundo a ti Porque un cholo adicto a las hamburguesas difícil lo dejo jajaja Tres ballena de tierra sigue tragando nomas si no hagas tu show Ballena de tierra Llevas diciendo lo mismo desde pandemia pero aquí estamos todas tus metas al aire Un ratito me está hablando tu vieja y no entiendo por qué me está hablando Yo soy el mejor Se acabó Me gusta el trago Y a ti te gusta la t... Jajajaja Pud... Que gozo Yo le pregunté Que hijo de perra Lo cagó Gosua Ese es Gosua T Suita Es Cagucana Cagú Vaila Y Cagú Y El De El 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 l ичесimo Cristina En Bendita Com En airlines ¡Ay! ¡Gente! ¿Cómo están? Hoy día voy a llevarla a mi perro sobero al veterinario porque su carache está avanzando. Pues mi perro anda sobriendo. Ya le estoy como una perra. ¡Tamare! Voy a agarrarla. ¡Tamare! No se deja agarrar. Pasa a la correa. Ahora sí la vamos a agarrar. Vamos a llevarlo con su corredita porque este perro es peleante. Andas peleando en la calle. Chatito pero peligroso. Ni siquiera ni un moto. Sube a mi cerro, weanes. Ahora sí, papi. Ahí voy a encontrar un motito. ¡Mi tapichurro! Sube, sube, sube. No, no lo sabes, papi. A ver, ya estamos en el mercado. No hay, creo... No, no me digas. ¡Veterinario, cerrado! ¡Hijo de tu mamá! ¡Alé uno, alé uno! ¡No! ¡No! Hermano que parte de Bali eso. Regresaré tristemente con mi perro, Pepe, puta madre. Estoy echando mi compra. ¡Causa! De comprarme mi durazno. ¡Tamare, wey! Haciendo el chistido también. Haciendo la vista desde la punta de mi cerro, papi. Mi cerro Pipilín. Un gozo su cerrito. Buenas tetas, Ivo, confirma. ¿Es mi oso? Yo, ¿por qué te molestas si sabes que a mí no me gustan las mentiras? Ese chiste era malo y es la verdad. ¿Qué? El chismoso lo difunde y el idiota se lo cree que solo fue una timba tremenda. Y tu madre se cacha el chismoso, se lo tuvea. El envidiado es el chismoso lo difunde y tu viejo se lo cacha. Este cholo ni de hacer chistes sabes. Ya mira. ¿Quieres que la gente se ría? Mira. Ya mira. ¿Quieres que la gente se ría? Mira concha tu madre. Mira. Mira hijo de... ¿Dónde quieres? O sea se ha puesto a llorar por su van este imbécil. ¡Vete! 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 ¡Vete concha tu madre! ¡Vete! Ya bueno. Vamos a hacer la... Esta es la chauja que hemos comprado para dos. Y tenemos que separarla. Tenemos que separarla para dos. Así que... Agarramos la mitad. ¡Jala! 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 No, no, espere. Yo sé cómo hacer. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra, agarra. ¿Y cómo? Yo he comido varias. ¡Uf! ¿Cómo hizo? Es la nueva modalidad. Lo he hecho guaso creo su chaufita. No vi, no vi, no vi esa notita. Cosas de coneros. A ver, a ver. ¡Jala, agarra! No, espere. Yo sé cómo hacer. Agarra, agarra, agarra. Yo sé cómo hacer, dice. Tú eres hembra. Tú eres hembra también. ¡Jala, ajala! ¡Jala, ajala! ¿Y cómo? Agarra, agarra. Agarra, agarra. Agarra, agarra. Es la nueva modalidad. Es la nueva modalidad. Solo una cosa. Es tu hija, cero, sonso. ¿Qué quieres? Así, la mitad, la mitad. Ese está co... Yo lo he orinado ahí, güey. Yo lo he orinado ahí. Ese no sabe partir su chaufa, entonces ese es bruto, güey. ¿Qué mierda? Un mono, un lagarto, el pelo, una flaca. ¿Qué me han puesto, güey? ¿Por qué los juzqueños veneran a un santo que de acuerdo a las crónicas participó en el proceso de conquista del Tahuantinsuyo y que de hecho era conocido como el Mata Indios? El patrón Santiago en sus inicios era el Matamoros, Google S, la Batalla de Clavijo. Y ya en el proceso de conquista del Nuevo Mundo fue conocido como Mata Indio por las batallas de Centla en el Ahora México y la de Sacsegomán en el Ahora Perú. De hecho, esta leyenda se encuentra inscrita en plena fachada del Templo del Triunfo, al costadito de la Catedral. Y ahí... Ah, el chifre de moda, pincho, ¿no? Eso sí he visto. El muerto, la plata y mi regalo le dan. Qué horrible, jueves de igua. Sí, dice que es el burro, le falta el pincho a él. ¿Viste ese boy de spirit? Dos puntas a la primera. Sí, boy de spirit con hacha medio, no sabe qué ver es universal, güey. Otra ley. Es burro, le sonó mal gallo. Oye, ese huevón le tenía que devolver su plata porque estaba llorando, mano. Mi última relación. ¿Solamente con él? Sí, o sea, con Ivo sí teníamos planes de eso y... Y no sé. Y no quiero decir nada más porque... ¿Te ibas a casar en Cusco o en Lima? No quiero hablar de eso. Te pregunto, o sea, solamente pagar la zona. Iba a ser... Es que no quiero hablar de eso. ¿Vas a otro país? No tanto así. Sí habíamos pensado en Cusco y también en Lima. Te querías casar con la Chumi, pero ahora lo niegas Serranito Bruto. Incluso hasta la relación está en stand-by. No es que me haya separado también del todo con él porque aún hay cosas. De hecho, yo... Si tan solo no hubiera elegido la hamburguesa incorrecta, todo sería diferente. Y nada, no. De hecho, la pregunta sí me... Me afecta un poco porque... Porque es algo reciente. ¿Todavía lo sigues amando? Obviamente. Él es la única persona que está en mi corazón y... Que apartas la mirada, Cholo Huevón, mírala a los ojos, llorón. Ni siquiera se ve, papi. Está borroso. No voy a poner música triste porque estamos con la hora. Pero bueno. Esos aros de cebolla, Iguo, tienes que perdonar. La única flaca que te amó, como eres cholo, pegalo, ni horrible. Ya, ya, ya. Hable bonito. En lugar de buscar a un... Espérate. ¡Ole! Chocolatada hoy... Me vi en la pinga. ¡Una timba! ¡Una timba! ¡Una timba! ¡Una timba! ¡Una timba! ¿Qué has dicho? ¿De qué? ¿Cómo es eso? ¡Ole! ¡Una timba! ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ole! ¿Es el... ¿Baby? ¡Una timba! ¡Una timba! ¿Dónde están le quitas ya? ¡Ya, me la ve! ¡Uy! ¡Ese es un carra de palo! ¡Uy! ¡Ese es un maldito! ¡Una! ¡Una! O sea, no le basta, ¿no? Con habernos arruinado el sueño, era chocolatada. ¡Una timba, baby! ¡Una timba, baby! Sí lo había visto esto. Sí me lo pasaron. Pero lo vi muy tarde. O sea, lo vi por primera vez hace... Menos de un mes. No es un chico malo. Solo quiere ser él mismo. Jajajajajajajajajajajaj ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! Miks bien borracho pidendome perdón de cómo se portó la relación. Diciéndome que ya cambié yo bien En cual de los dos ojos le quedaría mejor el ojo morado Color morado Uy que cancioncita Me dan asco Estas historias del equipo Me dan ganas de apagar stream Cuando leo esas huevadas Me dan ganas de irme Osea estupideces mano Me dan ganas de irme Banea a ese arequipeño Que le botes el fondo a ese concha de su maquina Al agua 1, 2, 3, 2 Ya concha de su maquina Botele Concha de su maquina ¿Dónde está el número acá? No lo veo Agua Gracias papi pa que baje mi panza Gracias Hermarito lindo Gracias por preocuparte es tan pena que asco mañana ahora que chucha vas a decir mismo polo con chatumadre pero normal pues que de malo hay igualito a y w o cuando dijo que no le hablaría si le llamaba no entiendo hermano estoy con mi polito que quede malo que haces el amor con otro hombre